Bienvenidos, como anunciamos al inicio de esta segunda entrega noticiosa, la abogada Karina Torres, cónsul de Ecuador, en Tumbes, es nuestra invitada de esta mañana y a quien le damos la más cordial bienvenida. También ella es líder máxima de Alianza País en su cantón Arenillas, activa, por supuesto, en la política y apoya directamente, si no me equivoco, al gobierno del presidente Lenín Moreno en esta oportunidad, en este periodo de gobierno. Abogada Karina Torres, un gusto tenerla aquí con nosotros. Antes de entrar al tema político, la adhesión a la propuesta a la consulta popular de Lenín Moreno, quisiera hacerle otras preguntas que tienen que ver netamente con su cargo como cónsul en Tumbes de Ecuador. La inseguridad es uno de los temas que ha preocupado enormemente, no solamente al norte, pero peruano, sino especialmente al sur del Ecuador, especialmente en el cantón Guaquillas. ¿Qué tanto se ha podido esta integración ayudar para poder controlar lo que sucede, especialmente en el cantón fronterizo? Bienvenida. Buenos días. Buenos días, Yané. Un gusto poder estar aquí en tan prestigioso medio informativo de la provincia de Loro. Un saludo para los orenses y también me adhiero para los hermanos de Piñas que están de fiesta. Un saludo inmenso. Bueno, le comento que en torno al tema de la delincuencia que se tiene en la frontera, principalmente se han hecho acciones conjuntas, binacionales. Los dos países, tanto Ecuador y Perú, están haciendo permanentemente esfuerzos para combatir la delincuencia. Incluso permanentemente hay eventos de la policía, eventos de las autoridades de la frontera norte del Perú y sur del Ecuador con la finalidad de erradicar y combatir la delincuencia que afecta principalmente a las fronteras. O sea, hay toda la predisposición del lado peruano y ecuatoriano, entiendo, pero no obstante los índices delincuenciales son totalmente alarmantes y preocupantes en la frontera. ¿No ha sido suficiente todo el esfuerzo de ambas naciones? Tal vez la falta de tecnologías, de personal, decisión política, tal vez podría ser. ¿No se ha podido bajar estos índices preocupantes en la frontera? Bueno, las acciones conjuntas que vienen realizando, sobre todo la policía de Perú y la policía de Ecuador, se enmarcan dentro de un proceso que viene, que emana de los acuerdos presidenciales. Considero que este es un tema que siempre se lo viene tratando y es verdad, como le manifiesto en las fronteras, este problema es latente. Pero más allá de aquello, sobre todo en estos últimos meses, los índices considero que han bajado de criminalidad, sobre todo en el sector de Guaquillas y de Aguas Verdes. Hay una muy buena predisposición, considero que los problemas están ahí, los problemas existen, pero si hay la predisposición de las autoridades y todo ese apoyo por parte de los gobiernos, considero que estos problemas van a irse superando. El desarrollo de fronteras propuestos por el expresidente Rafael Correa, incluso toda esa gran inversión que se está haciendo tanto el lado ecuatoriano como el lado peruano y que entró en ciertas fricciones en cuanto al muro que se estaba construyendo en Guaquillas, donde el gobierno peruano, a través de su canciller, solicitó que se paralice dicha obra. Bueno, y el gobierno ecuatoriano lo admitió definitivamente que se iba a paralizar. ¿Se volvieron a retomar los trabajos en este malecón bidacional que iba a servir para las dos partes, en este caso Aguas Verdes y Guaquillas? Bueno, esta obra es una obra principal de integración, como es el Parque Lineal. Es verdad, quizá al inicio hubieron ciertas situaciones que se dieron por este tema, pero más allá de aquello, esto ya es un tema que está solucionado, está justamente en el encuentro presidencial que hubo en Trujillo. Las cancillerías están a cargo del tema y es más, en estos espacios se vive la verdadera integración. Hace unos días tuve la oportunidad de estar asistiendo a una invitación que me hiciera la jefa política de Guaquillas y efectivamente aquí tenemos arte de Perú, arte de Ecuador, que se presentan grupos folclóricos y es más, la mayoría de niños de Aguas Verdes juegan todas las tardes en este Parque Lineal, en estos hermosos espacios verdes que necesitaban porque es la imagen, es la puerta de entrada y salida de dos países. Entonces esto ya se ha superado, creo que ambas poblaciones están muy contentas y muy satisfechas por esta obra y creo que los gobiernos, pues tanto de Ecuador y Perú igualmente están avanzando en torno a este tema. Una obra más que nada que esperada, que a descentamiento de mejorar las condiciones de vida de ambas naciones. Hay un proyecto de ley de desarrollo fronterizo presentado por el ingeniero Montgomery Sánchez justamente para poder superar esos inconvenientes que se siente especialmente en el lado ecuatoriano por el hecho de ser una moneda totalmente dolarizada a nuestro lado y la ventaja que tiene el lado peruano de tener productos y costos sumamente bajos en consideración a los costos de producción que tiene el Ecuador. Esto de alguna manera se ha convertido en una grave competencia para los fronterizos y para los ecuatorianos. Por ende, esta ley de desarrollo fronterizo definitivamente usted considera que va a ayudar a dinamizar la economía de los fronterizos y a mejorar las condiciones de vida de los huaquillenses? Bueno, más allá de mi calidad de cónsul como fronteriza, como arendillense, considero que todo ese esfuerzo, ese trabajo que vienen haciendo nuestros asambleístas es fundamental. Creo que esta ley es un clamor de la gente de la frontera. Esperada por muchos años. Por supuesto. Usted recuerda hace algunos años también el alcalde de Guaquillas, en ese tiempo el señor Manuel Aguirre, él también propuso. Se cansó de pedir al gobierno anterior. Pero ahora vivimos escenarios diferentes. Tenemos un gobierno totalmente dispuesto al diálogo, siempre tratando de solucionar y dando paso para que los pueblos vayan desarrollándose. Y yo creo que es una muy buena propuesta que ha sido muy bien acogida por los fronterizos. Son las francas como la tienen otros países del mundo y se han desarrollado sin ningún inconveniente. Tal parece que no ha existido la decisión política. ¿Usted cree que hay decisión política del gobierno actual del presidente Lenín Moreno, justamente para mejorar las condiciones de los fronterizos? Y con respecto a la consulta popular, ¿cuál es su opinión? Por supuesto. Hay una decisión política. Incluso Guaquillas ha sido beneficiado por muchas obras importantes del gobierno de la Revolución Ciudadana, del gobierno de Lenín Moreno que está dando todo el apoyo. Y bueno, yo por mi calidad como ciudadana, como ciudadana podría opinar que en un país democrático, un proceso democrático, lo mejor es consultarle a la ciudadanía, consultarle al pueblo. Definitivamente. ¿Cómo ve usted la división que existe de Alianza País acá en la provincia del Oro cuando de los 14 cantones, 9 o 10, si no me equivoco, no reconocen el liderazgo o la dirección provincial la cabeza de Carlos Zambrano? Bueno, como ciudadana orense, como ciudadana que pertenezco al partido de la Revolución Ciudadana, puedo manifestar que más allá de una confrontación, yo creo que es importante sentarnos a dialogar porque pensar diferente, opinar diferente, no significa que de una u otra manera vayamos a una polémica. Nosotros consideramos y estamos muy convencidos de que, bueno, existe una mayoría de directores cantonales de Alianza País que respaldan una propuesta de nuestro gobierno que es el gobierno que triunfó por los votos de la Revolución Ciudadana y la mayoría del pueblo ecuatoriano. Entonces, en torno a ello yo considero que es importante sentarnos a dialogar, sentarnos a conversar y salir adelante porque ese es uno de los principales objetivos y principal del gobierno, que es el consenso, que es el diálogo. ¿Usted considera que deben hacer la directiva provincial de las bases, gente nueva, innovador en lo que tiene que ver a la dirección provincial de Alianza País? ¿O definitivamente se va a permitir que se venga a imponer una directiva por parte del Buró Nacional? Es muy importante, es muy importante, tenemos que escuchar las bases, tenemos que escuchar porque más allá en algunos cantones que no hay, hay un director, pero las bases, los militantes, la gente que requiere ser escuchada. Yo considero que así como se eligió en una magna asamblea a nuestro director provincial en aquel entonces, así mismo se debe convocar a la provincia, a las bases, a quienes tocan la puerta, a quienes dan la cara en campaña, a quienes van casa por casa, a quienes tienen el contacto de cerca con el pueblo, a ellos tenemos que principalmente convocarlos para en una magna asamblea, ellos son los portadores, ellos son la voz oficial, más allá de a veces querernos un poco permanecer en ciertos liderazgos o aferrarnos a ciertas situaciones que de una u otra manera afectan la armonía de un proceso revolucional. ¿Quién encabeza Alianza País acá en la provincia de Loro, abogada Torres? Bueno, actualmente considero... ¿Es la gobernadora la que está poniendo bases? Yo felicito, felicito a la señora gobernadora, a la jefa política porque están haciendo un trabajo extraordinario, creo que en este tiempo todos queremos un consenso, queremos un trabajo, también tenemos a nuestra asambleísta Rosa Orellana que se ha unido también a este trabajo y eso es lo que se quiere. ¿Y el ingeniero Montgomery Sánchez? Por supuesto que sí, el ingeniero Montgomery también que viene trabajando arduamente y considero que todos estos esfuerzos conjuntos vamos a sacar adelante este gran proceso político. Muchísimas gracias a la abogada Karina Torres, cónsul de Ecuador en Tumbes y también líder de su movimiento político Alianza País en el Cantón Arenilla, nuestra invitada de esta mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida con más. Gracias.